Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que tenemos Es decir lo que vemos son Las consecuencias o los fotones Que emiten los átomos Los átomos individuales Cuando esos átomos se excitan El listeners que ahorita alrededor del átomo se excita o cuando se excita inicialmente Bueno se excita inicialmente Subiendo un botón Luego se desexcita remitiendolo Y al desexcitarse Al volver al estado fundamental emite un botón de cierta energía muy concreta Y eso pues básicamente son los niveles electrónicos de los átomos, y vemos en qué colores, en qué energías para la radiación visible nuestra caen algunas de estas transiciones de algunos elementos. Lo que vemos en radioastronomía no son este tipo de cosas, lo que vemos en radioastronomía son transiciones de moléculas, no de átomos individuales, y estas transiciones de moléculas no son electrónicas sino que son vibracionales, son básicamente la molécula que voy a absorber y emitir luego un fotón de menor energía para cambiar de estado excitado a un estado vibracional excitado, y eso ocurre en el infrarrojo, en diferentes actitudes de onda, diferentes colores que podemos definir así en el infrarrojo para cada molécula. En la práctica hay muchísimas más líneas, así que acaban siendo bandas, y en el caso de longitudes aún más largas son transmisiones rotacionales, que es lo que se estudia con los telescopios, como los telescopios que ponía antes, o los interferómetros del cuadro de vivo, todo lo que le hago. Y esto, pues bueno, tenía un pequeño espectroscopio que había olvidado traer, pero básicamente con las lámparas que también tienen casas, pues, que están poniendo la luz en colores, pues también se puede ver este tipo de lámparas. Entonces esto cuando lo trasladamos a los objetos, a las nebulosas, que voy a ir un poco poco a poco aproximándome a lo que son los discos y la formación de estrellas, pues, vemos cosas muy interesantes. Aquí tenemos una pequeña nube, que se llama habitualmente glóbulo de Bohr, una nube densa y opaca, que básicamente en el óptico no vemos nada, salve una mancha. Cuando observamos en ciertas, digamos, frecuencias de estos telescopios con una gran gastronomía, con un medio de 30 metros en este caso, pues, podemos ver transiciones rotacionales de ciertas moléculas. En este caso N2H+, C18 y ICS. Hay, pues, muchísimas moléculas, y con el tiempo, pues, aquí estos en el 2002 se van descubriendo más, se van detectando más a medida que los detectores son más sensibles y se van haciendo modelos químicos para explicar, pues, por qué se observan y con qué morfología, con qué distribución se observan. Básicamente, pues, según van evolucionando los objetos, pues, y se van formando una protostrella en el interior, pues, todo eso altera las condiciones físicas, la temperatura, la densidad, todas las condiciones en las que está esa protostrella, o el material, el gas que hay alrededor de la atmósfera, principalmente, pues, cambia su temperatura, su densidad, y todo eso va afectando a lo que llamamos la evolución tímida. Es decir, qué moléculas tienen más a detectarse y qué otras tienen a destruirse con el tiempo. Esto es algo que se hacía ya hace bastantes años. El N2H+, es una molécula que tiende a tratar el gas denso y frío. En esta nube todavía no se están formando estrellas, pero aquí se puede ver que, bueno, hay dos pequeños núcleos, más o menos en el centro de la nube, que podrían llegar a formar protostrellas en el futuro. Estamos hablando de millones de años, o sea que el futuro es una cosa muy lenta, ¿no? Es un fotograma muy particular de la película, no inicial. Luego, pues, tenemos el C18O, que su abundancia es mayor en zonas algo más calientes. En este caso, está calentado principalmente por la radiación de fuera. Este interior es extremadamente frío y protegido de la radiación. Entonces, el N2H+, se detecta ahí. Pero el C18O suele ser más abundante en regiones algo más calientes y menos densas. Entonces, aquí se ve una estructura de anillo. Y luego, veis que esta nube tiene una especie de pequeña extensión por aquí, un poco extraña. No es exactamente circular. Esta zona es más o menos circular. Esta ya no. Y aquí es muy intenso el CS. El CS suele dar más impresiones donde el gas está en una situación de choque, en una temperatura más alta. Entonces, pues, aquí tenemos una región donde el gas está en colisión. Es como muchos metros de la nube está colisionando con el resto. Y, entonces, tenemos otra molécula que solo es abundante en esa región de ahí, y en el resto, pues, prácticamente no hay nada. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que se hacía hace bastantes años con las encolturas o directamente con nubes antes de tirar lugar a la formación de estrellas y de planetas. Hoy día, con los telescopios que hay, ya se puede hacer esto dentro de los planetas. O sea, dentro de los discos, como voy a mostrar más adelante. Pero es un poco un ejemplo de estudios químicos, ¿no? Todo esto se trata de interpretarlo como de los químicos, que básicamente te acaban, a base de observar muchos objetos y de compararlos, etc. Pues acabas determinando cuáles son las condiciones físicas más apropiadas, más adecuadas para que se den cierta de moléculas. Y quien dice estas tres, en este estudio, pues hoy día se hacen estudios químicos con... Bueno, en la práctica no voy a decir contocenas de moléculas, no de un tirón, pero en la práctica se pueden hacer contocenas de moléculas, aunque en un solo artículo te concentres solo a lo mejor en las moléculas que te trazan los choques o en las moléculas que te trazan el lienzo, etc. Pero hay muchas moléculas que se estudian en las encurturas, o en las nubes ya a mayor escala. Las encurturas, pues sería... Si esto que derrubara una protostería, pues sería esta región de aquí, sería una región un poquito más pequeña. Y luego, pues esta protostería acabaría en el futuro disfresando a mayor parte de la luz. Luego... ¿Puedes saber un poquito más alto? No funciona el micrófono. ¿Estoy hablando muy bajo? Sí. Sí, sí. Yo sé... Tengo la sensación de que no, pero... Súbete el baúlete, yo sé. Bueno, pues intentaré... ¿Me oís desde detrás? Sí, sí, sí. Tiene buena idea, seguro. ¿Cómo se ha ido tomando? Bueno, pues ya que se quejen los demás, ¿no? Si me oís los demás, ¿me oís? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues... Lo hago un poco cuando giro la cabeza es cuando viene el pulgar. Pero bueno, necesito también mirar un poco lo que estoy enseñando. Bueno, voy a intentar o a ir aproximándome un poco más a... o sea, a los núcleos testerares y a los nuestros dos estrellas, etc. Entonces, vamos a ir un poco más rápido. Aquí tenéis una imagen de dos telescopios de la misma nebulosa, la nebulosa de la Serpiente, que están entre Laguna y Ophiúco, ahí en Sagitario. Bueno... Sí, pero... No, están... No, anda por ahí. Entonces, Spitzer es un telescopio infrarrojo, pero del infrarrojo cercano. Básicamente, es un poco como si lo viéramos en el óptico. La idea no es con una nebulosa oscura. Mientras que Herschel es un telescopio infrarrojo ya medio y lejano, que básicamente es sensible a polvo más frío. Entonces, el polvo frío que hay aquí en esta nebulosa, esta nebulosa pues es densa, opaca y es fría, pues aquí aparece brillando, mientras que aquí aparece como si estuviera oscura, como si lo que brillara fuera lo que haya oído, al menos eso, ¿no? Entonces, es un poco un ejemplo para que veáis que con distintos telescopios se traza aquí porque se ve el contraste con lo que hay detrás, pero cuando no hay nada detrás, pues no habría ningún contraste y aquí parecería que no hay nada y aquí parecería que hay, pues, una nebulosa fantástica, ¿no? Y realmente es que con cada telescopio somos sensibles a diferentes temperaturas, por así decirlo. Entonces, en esta nebulosa de la serpiente, pues, aquí hay señalados dos cuadraditos, dos condensaciones que se ven en ambos telescopios, con Herschel, que es con el que mejor se vería, digamos, en un poquito más largas, pues lo que se ve simplemente es un punto de luz. Esta zona está centrada en el mismo sitio, en los dos paneles. Se ve aquí una zona que es, digamos, relativamente fría, aunque cuando luego vamos a un poquito más largas, el SMA es otro interpterómetro para bajar longitudes de onda de milímetro, frente a las 70.000 grados de Herschel, con longitudes de onda mucho más largas. Al ser un interpterómetro se consigue una resolución incluso un poquito mejor. Pues, básicamente, es un telescopio parecido a lo que usted enseñaba en Grenoble. Y, básicamente, con estas longitudes de onda lo que podemos es penetrar en lo que hay aquí, que, básicamente, es una nube, relativamente, es una nube opaca, que, básicamente, según este telescopio, vemos algo distinto. Entonces, con el Herschel vemos un punto de luz aquí brillante, como un pegote, que, básicamente, sería como la zona fría, la zona relativamente caliente. Y aquí vemos lo que hay en el interior de esta región. Son pequeñas condensaciones más frías, que, básicamente, en el infrarrojo medio y lejano no son observables, y aquí hay una nube de onda más larga, unas largas milimétricas, para detectar estas pequeñas condensaciones, que son muy frías. y que, apenas, no brillan nada en el infrarrojo. Son, básicamente, demasiado frías. Para detectarlas en el infrarrojo medio y lejano, donde tenemos unas largas. Pero también son pegotes, digamos, son regenes más densas, y estas sí son núcleos prestelares, que van a dar lugar, probablemente, a la formación de estrellas. Y, bueno, ya para terminar un poco con esta idea, aquí vemos otra de estas nebulosas, con una protostella en el interior. Sabemos que hay una protostella, porque hay aquí una pequeña extensión de un flujo bipolar, que vemos uno de los lados, el otro está oculto detrás de la nube. Y cuando se observa en el infrarrojo, pues, sí se puede llegar a, digamos, a atravesar la nube, porque no es demasiado densa, y ver la contrapartida de ese flujo bipolar en contra de la dirección, que en el óptico, pues, no, no se puede ver. En la práctica, como decía antes, la idea es que para estudiar lo que está sucediendo aquí dentro, para realmente ver lo que sucede ahí dentro, no nos basta con el infrarrojo, habitualmente, pero hay que ir a longitudes de onda todavía más largas. Y como esas longitudes de onda más largas, salvo, bueno, con telescopios de antena única, pierden resolución, pues, hace falta utilizar unos telescopios que se llaman interferómetros, que combinan la señal de varias antenas separadas, pues, a veces kilómetros, y equivalen a un telescopio en estas longitudes de onda milimétricas de varios kilómetros de tamaño, algo que en la práctica, pues, sería imposible de construir. Lo más cercano, quizá, es la antena de adhesivo, ¿no?, que es enorme, pero la antena de adhesivo no se puede dirigir a los objetos, y, bueno, también tienen otras limitaciones que impiden el llegar a observar lo que sucede ahí dentro. Entonces, ahora ya sí voy a empezar a meterme en el tema de los discos secundestelares. Lógicamente, empiezo con un trabajo mío de tesis doctoral. Básicamente, la idea es, lo que él mencionaba antes, que el polvo está a diferentes temperaturas en los discos secundestelares. Aquí lo que veis es la misión de la estrella, esta línea verde, estos puntos de aquí. Aquí no los ajusto exactamente porque la estrella es binaria, entonces, hay una creación que probablemente viene de la compañera. Entonces, tampoco que ya, digamos, la parte de que ya la masa de la estrella, ya la de las masas solares, ya la ambiental. Entonces, básicamente, hay objetos muy jóvenes que muestran un exceso infrarrojo muy alto. Cuando uno, básicamente, mide lo que está emitiendo este objeto en el continuo, con, básicamente, son observaciones con la chica del mar, luego observaciones de MSX y otros urbains de infrarrojo. Luego, aquí ya vienen observaciones de IRAS y de telescopios infrarrojos. Bueno, aquí ya viene el infrarrojo lejano, pues sería, en término de mi caso, este creo que es el M6. Y estos son IRAS e ISO. Y esto ya son observaciones del JPMT, que es una antena única, un poco más pequeña que la de 30 metros. Y, luego, aquí tenemos las observaciones del plato de VIEW, nuestras. Estas ya sí son nuestras, de 1 y 3 milímetros. Y estas también son observaciones nuestras del VLA, el objetivo de onda centimétrica. Entonces, con cada uno de estos telescopios, estás trazando, en diferentes longitudes de onda, estás trazando polvo a diferente temperatura. Es decir, aquí, trazas polvo que está más cerca de la estrella, y este bombamiento, pues es porque empieza el disco en esta región. Y aquí hay una zona que se llama el INERRIN, pues como la pared interior del disco, donde empieza, realmente, el disco a asistir, digamos. Es polvo que puede estar a unos 2 mil Kelvin de temperatura. Luego, esta región, pues está progresivamente más fría. Todas estas observaciones tienen una resolución, como estas de aquí, en torno a 1 o 2 segundos de arco, entonces estamos por aquí trazando lo que sucede justo en el entorno de la estrella. Mientras que estas de aquí, de IRAS y de ISO, tienen una resolución de 30 segundos de arco. Aquí ya hay que tener mucho cuidado, porque antiguamente, y esto es un poco la aportación que hizo este trabajo, en otros programas anteriores, se suponía que todo esto de aquí también venía del disco. Y eso es falso, o puede ser falso en estos objetos muy jóvenes. ZCME es un objeto muy masivo y muy joven, muy compacto. Porque, al ser la resolución aquí, de 30 segundos de arco, estamos viendo el disco y todo lo que hay alrededor. Una encultura muy gruesa. Y, básicamente, lo que hacemos aquí, con una combinación de modelos, el modelo de luz para las estrellas, luego un modelo de Dubermann de 2001 para la capa superficial del disco, que emite aquí, aquí el plano medio, la zona más fría y más interior del disco, más protegida es la radiación, está más fría, y emite en esta combinación de onda. Y luego esta parte de aquí que viene, que básicamente es un cuerpo negro, con un precio de temperatura para la envoltura, para explicar, básicamente, esta emisión de aquí. ¿Por qué sabemos que esto es una envoltura y no es el disco? Porque si uno coge esta parte del disco, con observaciones con uno o dos segundos de arco de resolución, y en nuestra cola para acá, hacia abajo, acabas ajustando las observaciones del plató de Vivo, que también tienen esa misma resolución, de entre uno y dos segundos de arco, y que también trazan, principalmente, el disco y no la envoltura, como estas observaciones de aquí, de antena única, o tres propios espaciales en plan rojo. Entonces, al hacer este ajuste, básicamente, con este pendiente que se ve aquí, que además permite hacer cosas como determinar el tamaño de los granos de polvo, o el crecimiento de los granos de polvo, pues esto lo extrapolas y ajustas, dejas ajustar el perfil de la emisión del exceso infrarrojo en esta zona de aquí, pero no esta de aquí, esta de aquí no se podría ajustar. Solo se puede ajustar, suponiendo que hay una envoltura más alejada, en este caso, hasta distancias de más de 1.000 o de la estrella. Y luego, estas observaciones de aquí, que son centimétricas de WLA, básicamente, aquí lo que vemos es la emisión por transiciones libre-libre, que son, básicamente, debidas al viento de la estrella. Tienen un perfil con la, digamos, espectral, con una multitud de onda muy definida, muy, varía relativamente poco de unos objetos a otros. Básicamente, es una línea recta. Esta es la logarítmica, es una línea recta. Y a partir de aquí tenemos un exceso, que es lo que ya empezamos a ajustar con el modelo de disco. Esto con la encoltura. Y este exceso nos permite, en estas longitudes de onda, hacer cálculos, principalmente, de la masa del disco. Porque el disco, en estas longitudes de onda, es la línea de transparencia. Aquí, en cambio, el disco es opaco. Es opaco. Básicamente, lo que quiero decir es que lo que estamos aquí detectando en el microrrojo, o sampleando, por así decir, es la capa superficial del disco. Es decir, en esa imagen que os mostraba antes, que el disco era acampanado, y que se había iluminado como dos hemisferios así, estamos trazando esa capa exterior, digamos, de la zona negra que había en el interior, que es donde está la mayor parte de la masa. Pues esa zona no la vemos aquí. Esa zona la vemos, principalmente, aquí. Y es donde detectamos, podemos deducir cuál es la masa que tiene el disco. Con estas observaciones, lo que podemos deducir es la geometría que tiene el disco, en esa capa exterior, iluminada por la exterior. Pero no podemos determinar con precisión, para nada, la masa que tiene el disco. Entonces, al final, para saber la geometría, hace falta este tipo de observaciones, y para saber la masa, hace falta observaciones en otras longitudes de onda. Y al final, para saber este exceso, debido al disco, hace falta también observaciones decimétricas para corregir, digamos, de la misión libre. Es decir, hace falta un montón de observaciones, y bastante trabajo de modificación, y también, pues, evitar, como se hacían en trabajos anteriores, confundir la envoltura con disco, para, básicamente, tener una idea de cómo es la fuente. En este caso, lo que muestro es, en el mismo trabajo, pues, una fuente más evolucionada. Aquí, en las observaciones decimétricas, pues, si se extrapola, prácticamente, se puede explicar alguna parte de la emisión del disco. Hay un cierto exceso infrarrojo, por polvo caliente, situado en el interior, o cerca de la estrella. Pero, básicamente, en las longitudes de onda milimétricas, con el plato de Viu, no hay un exceso infrarrojo en las longitudes de onda milimétricas, significativo. Lo que significa, que, básicamente, el disco está, esencialmente, destruido. Es un objeto, ya, muy evolucionado. Y, polvo frío, no hay, en importantes cantidades. Luego, pues, tenemos aquí esta extensión, que es pedida también a la envoltura, que también tiene poca masa, y está en fase de ser destruida. Aquí, ya, pues, realmente, tengo que mencionar un poco lo que ocurre en los objetos de baja masa. Esto es lo que ocurre en los objetos de masa, del orden de cinco a diez masas solares. Que, básicamente, la estrella es muy brillante y tiende a destruir, en escalas de tiempo, de cientos de miles de años, muy rápidamente destruiría el disco, por fotovarboración. El disco queda destruido. Y, realmente, tenemos aquí un exceso infrarrojo, lo que significa que es el rango en el inculco cerca de la estrella. Pero el hecho de que no haya, aquí, un exceso respecto de la emisión libre libre, no significa, necesariamente, que no haya disco. Significa, que el disco, puede, digamos, que no hay emisividad en esas conjunturas de onda. Lo que, básicamente, quiere decir, que los granos de polo, pueden haber crecido, hasta tamaños del orden de metros, hasta pequeños granales simales. De manera que, luego lo vamos a ver, en ejemplos posteriores, como hay discos de bris, que están hechos, constituidos por escombros, y que, aun así, se pueden detectar en estas longitudes de onda. Pero cuando esos escombros, crecen a tamaños suficientemente grandes, pues hay pocos de ellos, demasiado pocos, digamos, para producir una emisión en estas longitudes de onda. También puede ser, pues porque el disco, ya no haya, no haya, no haya polvo, eh, frío, en el mes de onda. Pero, también puede ser que, simplemente, el disco haya evolucionado, y los granos de polvo, se hayan convertido en grandes simales. Si aquí hubiera planetas, planetas fríos, aquí no aparecerían. Casi no. Sin embargo, pues, esto de aquí, pues, denota que puede haber, un cierto anillo de escombros, a cierta temperatura alrededor de, eh, y cerca de. en los objetos de baja masa, lo que a menudo se encuentra es, también en este arrumbamiento, pero que, eh, se interpreta como, eh, la embotura ya, pues puede estar dispersada, o sea, muy poco masiva, afectando un poco, en esta longitud de onda, sino como en los objetos, ya más masivos como esta. Y, eh, se interpreta como, una emisión, hay que tener cuidado siempre con eso, pero se interpreta como emisión debido al disco. Entonces, aquí hay como, un, un pequeño agujero, como veis aquí, os imagináis que esto se, se le viene al disco, aquí hay como una falta de emisión, respecto de, de este objeto anterior, que básicamente, es como, muy plano, decreciente, pero es como, muy plana, la distribución, sobre todo, de energía, aquí, si, si nos encontramos con un agujero, significa, que a cierta temperatura, entre comillas, no hay emisión, eh, no hay, hay como un, un defecto de emisión. Y, como la temperatura, básicamente, la estrella calienta el polvo, y la temperatura va, venguando, según la distancia, a la foto estrella, pues, significa, pues, que tenemos, a lo mejor, un agujero, un gap, de polvo, o a veces, otras estructuras, como espirales, que es lo que, con ALMA, pues, se empiezan a encontrar, en objetos de baja masa. Son objetos más numerosos, más cercanos, y, y, básicamente, se pueden estudiar rópicas, que van a estar más cerca, con más detalle, frente a estos objetos, más masivos, que están más lejos, y que, bueno, estos son, este trabajo del 2009, es un poco lo que se podía hacer, en estos años. Ahora, con ALMA, pues, se queda hacer algo más. También, pues, es más difícil de conseguir tiempo, sobre todo, para, para objetos, que están más lejanos, y que, los resultados, no van a ser, seguro, tan espectaculares, como unos objetos menos masivos. O sea, menos masivos, porque están más cerca, como digo, que se pueden estudiar con más detalle. Eh, como mencionaba también antes, se empieza a estudiar la, la química de los discos. Eh, aquí, tenemos una imagen, esta es, de Almo, un artículo del 2013, un disco que se te lo veía, como mostrar, la imagen del continuo, con nuestra, eh, nuestra anillos. Aquí, vemos la, la imagen del continuo, con esta resolución. Aquí, se ven, pues, son curvas, como de, de intensidad. Aquí no se ven los anillos, lo vemos más adelante. Pero esta es la misión debido al polvo. Esto es un poco lo que, en el trabajo anterior, que os mostraba, se amplia. porque, eh, haces una integración, de la, de la emisión, en un rango muy amplio, de las amplitudes de onda. Y, básicamente, sumas esa intensidad, y tienes un punto, que es el continuo, en cierta, cierto entorno, de las amplitudes de onda. Y esto es lo que, lo que aquí se ha hecho con Almo. Con Almo, pues, también se puede estudiar, eh, además del continuo, milimétricas, como, en el cuarto de vivo, con esos puntos, que os mencionaba antes, se puede estudiar, la emisión, en transiciones rotacionales, en protección, de la molécula más avanzada, después del hidrógeno. Esto, por ejemplo, también nosotros decimos, en el trabajo también, hace años, en otro objeto, eh, bastante animasivo, de los hematos solares. Pero, eh, aquí veis, eh, una imagen, en que, básicamente, se llega a resolver, eh, la, la región del disco, en este, en este aspecto. Un objeto que puede estar, no sea, por a 150 partes, cuatro o cinco veces más cerca, que los objetos que, principalmente, nosotros vamos a estudiar. Y esta transición del CO, la 3-2, una transición rotacional, lo que muestra, básicamente, es, eh, una, una concentración, de, de, de gas, de CO, en la zona interior, en el CO, prácticamente está en todas partes, muchas veces se utiliza, para medir, cuanta masa hay en una nube. Hay como una abundancia, unas 10 elevado a 4, en moléculas de hidrógeno, frente a cada una de CO, y aún así, aunque sea un factor 10 elevado a 4, en el CO, es más, más abundante, el espacio de hidrógeno, y es mucho más fácil de detectar. que, que, que pasa con el N2H1, antes os mencionaba, que el N2H1, traza, principalmente, gas, eh, frío, y, eh, el ENSO, es decir, en el caso de un disco circunestelar, las regiones interiores, pero no las más interiores, aquí veis, un agujero, eh, una especie de, morcología, en forma de anillo, del N2H1, luego a partir de aquí, ya se pierde la misión, pues por temas ya, de, de sensibilidad, de instrumento. Pero la, la idea es, que además de que, esta región es, un poco más caliente, porque está más cerca de la protestería, aunque 50 uva es mucho, 25 uva de radio es mucho, y esta zona, esta zona, o, los primeros uva que hay por aquí, todavía son bastante fríos, eh, la idea es que el CO, eh, acaba destruyendo, digamos, el N2H+, acaba, digamos, combinándose con el N2H+, un efecto químico, eh, más un efecto térmico, podríamos decir, y entonces el N2H+, desaparece en el interior, y donde el CO empieza, a desaparecer, y desaparece, porque se congela, es decir, porque, a partir de esta región de aquí, de aquí, más o menos de aquí, para arriba, para afuera, eh, la temperatura del disco, está por debajo de 20 Kelvin, y a, cuando el CO está a una temperatura por debajo de 20 Kelvin, pues, eh, no se detecta en transiciones rotacionales, porque no está en estado deseoso, está congelado, eh, entonces, no se puede detectar con, con estos telescopios, o con ningún telescopio en la parte. no, esta región de aquí, digamos, está más caliente, de 20 Kelvin, y, eh, se diría, está fría, digamos, muy fría, y esta región, por aquí, interior, inicialmente, también está bastante fría, pero, el CEO reacciona con el N2H+, y, básicamente, el N2H+, acaba de tener una, una morfología, en forma de, es un ejemplo de, estudios químicos, que se pueden hacer, en discos, con, con, alma, y en discos, de baja masa, de los cercanos. En la práctica, lo que esto quiere decir, es que, cuando se forman los planetas, y, y, desumiblemente, aunque esto ya es, un poco, en la fase final de evolución, cuando, el disco, se, se dispersa, eh, básicamente, lo que sucede, con, con, con el gas, es que, la radiación puede, atravesar el disco totalmente, o el disco se dispersa, entonces, el gas, que puede estar atrapado, en un manto de hielo, de polvo, que está congelado, pues se vuelve a liberar, a la fase gaseosa, es decir, parte del CEO, hay por aquí, al final de la evolución del disco, se vuelve a la fase gaseosa, eh, pues, básicamente, en esa fase final, el gas, presumiblemente, queda, luego agretado, en los planetas, en la formación de los planetas, y la, la idea, al final subyacente, lo que quiero decir con esto, es, que la composición química, de los planetas, depende, puede depender, en cierta medida, de, a qué distancia de las estrellas, se forman, es decir, por ejemplo, un planeta que se forme, por aquí, fuera, pues, probablemente, va a tener, un planeta que se forme, dentro de este sitio, y un planeta que se forme, en una zona mucho más interior, como aquí, que está, a más de 100 Kelvin, de temperatura, pues, una molécula, tan importante, como el agua, estaría ya, también, en fase gaseosa, y una molécula, como el agua, en esta región de aquí, nosotros estamos acostumbrados, a que el agua es, gaseosa, pues, a, a, 270, a más de 270 grados sobre cero, en la Tierra, pero en el vacío, es gaseosa, a partir de los 100 Kelvin, o de los, es decir, de los 100, o de los 100, que vamos a conocer, hace falta que la temperatura, mucho más fría, porque la presión, pues, es, mucho menor, entonces, a partir de los 100 Kelvin, el agua está en fase gaseosa, se podría detectar, en esa región interior, y, eh, los planetas que se forman, en esa región, cercana a la protostella, pues, pueden acabar acercando agua, en fase gaseosa, en grandes cantidades, básicamente, pues, los planetas terrestres, y también el polvo, pues, es más, está más presente, en esa región interior, donde tenemos, planetas, principalmente terrestres, con, con una, no sé, la cantidad de agua, y los, eh, discos más masivos, estos más complicados, ¿no?, porque los discos se destruyen, muy rápidamente, y no están, nada claro, siquiera, si pueden, llegar a, a formar, planetas, el disco se destruye, en una escala de tiempo, muchísimo más breve, además, son objetos, como digo, más escasos, más lejos, y más difíciles, de estudiar en metal. Eh, aquí empiezo ya, a mostrar, imágenes de, de discos, en este lado, detectados directamente, entonces, eh, una imagen, con el VBT, con estos cuatro telescopios ópticos, que trabajan con un interferómetro, que consiguen una alta resolución, en el infrarrojo. y esta imagen, eh, una cosa importante, es que, como, como, digamos, en toda la charla, según que telescopio utilizas, puedes ver una cosa, puedes ver otra, completamente distinta. Esto es algo que ocurre mucho, en astrofísica. Aquí, lo que estamos viendo es, eh, la región interior del disco, con un telescopio, que nos, nos muestra, digamos, el polvo caliente, que hay cerca de la estrella. Eh, cuando antes veíais, una imagen del disco estecler, que hace, una forma así, ¿no? Lo que se veía iluminado, es como, eh, la, la superficie, ¿no? Digamos, ¿no? Esa superficie, con forma acampanada, ¿no? Ligeramente, así como acampanada, ¿no? Pues, con este telescopio, estamos viendo esa zona, esa zona que hace así. No estamos viendo la zona interior, donde está la mayor parte de la masa. Estamos viendo la zona más, superficial, y caliente, denominada por la estrella del polvo. Eh, si hubieran, si esto lo viéramos con alma, pues, a lo mejor no veríamos esta estructura espiral, veríamos otra cosa, y, posiblemente, aquí no veríamos mucha misión, porque, el polvo está demasiado caliente, lo veríamos más alejado, ¿no? A lo mejor veríamos estructura espiral o no. Eh, es decir, con cada telescopio vemos, eh, cosas distintas. Eh, entonces, con, aquí lo que veis es una estructura espiral, eh, que básicamente, bueno, esto es el modelo, la observación es esto de mí, esta estructura espiral, aquí lo que hay es un, un modelo en el trabajo, no, como he dado aquí, quienes son los autores. Eh, básicamente la, la idea es que hicieron una modelización, eh, suponiendo que hubiera un planeta gigante, que fuese, digamos, el objeto, que, que estimula o que genera la, esta estructura espiral exterior. un problema que hay, que también puede estar relacionado con, lo que os decía, de que diferentes telescopios no muestran, capas distintas del objeto a diferentes temperaturas, es que al final, vemos discos, con diferentes telescopios, pero, eh, algunos se parecen un poco, pero, la mayoría son diferentes entre sí. entonces, eh, en este caso, una estructura espiral como esta, eh, se cree, esta, esta es una región interna, es decir, es cerca del planeta, sería un planeta situado bastante cerca, de la, de la estrella. eh, pero la idea es que, que al observar con diferentes telescopios, al observar, digamos, diferentes regiones, pues, resulta difícil interpretar, físicamente, lo que está pasando, y dar una explicación, un convincente de lo que se está viendo. Aquí se ve, una estructura en espiral, que la explicación más plausible, es que la genere, o una estrella binaria compañera, o un planeta gigante. Pero, básicamente, no hay, ninguna explicación alternativa muy clara. Eh, pero tampoco se llega a detectar ese planeta gigante. Es decir, se supone que debería de estar, por aquí, o a lo mejor estar fuera, y por motivos de sensibilidad no se detectan. Pero, en los discos que se hayan observado, se observan discos con, presumiblemente, planetas en formación, pero no se detectan, planetas en formación. Eh, o se detectan discos, o ya, se detectan directamente los planetas formados. Pero, falta como la ligadura intermedia, entre, entre ambos procesos. Y aquí, en este caso, como digo, esa estructura espiral, de esa capa superficial, no del plano medio del disco, que es lo que se vería con, uno de los discos que como ALBA, en un objetivo de ondas más largas, y probablemente, se vería, además, el polvo frío, situado un poco más largo. Y eso es lo que se ve aquí. Estas son imágenes ya de ALBA, eh, de los objetos, ha seleccionado, esta imagen seguro que la habéis visto en alguna parte, y esta de un poco más de gente. Y aquí, podéis ver que hay como anillos, como zonas de, prácticamente esta de aquí, que es lo que comentaba antes, que en la, en la distribución especial de energía, cuando uno, observa, antes, ¿no? Cuando no se podía resolver los, los discos, pues lo que uno hacía era, con el telescopio, eh, medir puntitos, ¿no?, integrando la, la emisión de todo el disco, ¿no?, en diferentes telescopios, que te, samplean, mejor, diferentes temperaturas, por así decir, y entonces, básicamente, a veces te puedes encontrar un pequeño agujero, en ciertas longitudes de alta, en los objetos de baja masa, como mencionaba antes, porque, eh, en el perfil de temperatura que hay en el disco, pues en esta región, eh, pues, hay menos polvo, seguramente hay polvo, pero hay menos polvo. Aquí puede que incluso haya una zona, como en sombra, eh, donde se corta este anillo de aquí, un anillo aquí, dentro de este, pero también, en muchos casos se detectan, ciertas regiones donde parece que hay como, como sombra, porque a lo mejor hay, cierta, mayor altura, digamos, del disco, en algún punto por aquí, del interior del disco, hay que tener en cuenta también la morfología, el disco flair, pues, eh, aunque aquí estemos trazando el interior, pues, eh, el plano medio, pues puede haber, eh, en esta región de aquí, pues, eh, básicamente material que esté tapando parte del disco, y, qué bien, entonces en parte es, puede ser porque, porque esté en sombra, entre comillas, eh, y en parte, ocurren estos anillos de aquí, porque son completos, digamos, más presumiblemente, porque, puede, eh, haber, planetas en formación, pues, esa es un poco la interpretación, que tampoco está, del todo, claro, digamos, la interpretación, típica, es que hay planetas en formación, que, eh, que, eh, que, eh, según, bueno, que quitan, alrededor del disco, barren, el polvo presente, en sus órbitas, y, eh, básicamente, lo limpian, por así decirlo. Pero, de nuevo, si son planetas lo que hay aquí, no se detectan. Claro, aquí es normal que, que no se detecten planetas, si los hay, porque los planetas son bien pequeños. Entonces, aunque los hubiera, eh, Alba no es un telescopio, suficientemente, resolutivo, o sencillo, para detectarlos, directamente en formación. Eh, o, eso, creemos, hasta que se descubra alguno. Pero, pero, básicamente, eh, algunos de estos anillos, también podrían ser, eh, porque, eh, por la morfología del disco, y por la presencia en el plano medio, de la región más densa del disco, pues, eh, poder haber radios, digamos, que estén amantallados. De todas maneras, estos anillos, en, en radios discretos, no se pueden explicar fácilmente de esa manera, por una estructura del disco. Es explicar más fácilmente, porque haya un planeta, que haya, básicamente, barrido, ese radio con que, si, si fuera, digamos, un, lo que digo, ¿no?, de una zona en sombra, básicamente, de aquí para afuera, o, en un rango amplio de radios, eh, estaría vacío. No, no se detectaría ni si. Pero esto es probablemente, por la presencia de planetas. Pero, de nuevo, no está completamente confirmado. Sobre todo también, porque aquí os pongo un ejemplo de dos objetos. Este es más joven, bastante más joven que este. y, eh, incluso se ven más, más anillos aquí. entonces, o bien los planetas ya se han formado, se han formado rapidísimo, o, o bien, hay alguna otra explicación para la existencia de esos anillos. Pero bueno, pueden ser planetas, pero, como digo, prefiero no decir que lo son, porque, porque hasta que no se detecten directamente ahí, que están ahí, pues, la diferencia no se puede entierna, eh, no entierna, no entierna, no entierna, no entierna, no entierna, hay sorpresas, ¿no? Entonces, luego, cuando estos objetos evolucionan, se dispersa el gas y el polvo, en los discos que ves aquí, pues, con alguna cosa que está, en continuo, se detecta es polvo, pero también, hay una gran cantidad de gas, porque son discos muy jóvenes, luego, en el tiempo, el gas se, se acaba dispersando, y, acaban apareciendo planetas, o bien, en el caso de que los, los discos no lleguen a formar planetas, por alguna razón, eh, que tampoco están claras, puede ser por la existencia de un planeta gigante, que, que inhibe, eh, la formación de, de, de asteroides, de la marca y cúpita, pues, puede, pueden crear, eh, un disco de escombros, como veis aquí, en el cual, pues, sí que se detecta algún planeta, que, bueno, no, no está muy claro, si es muy masivo o no, eh, aquí veis, con observaciones del Hubble, de diferentes años, como, eh, el planeta realmente, es un planeta que está habitando, y este objeto, pues, eh, básicamente, puede, incluso explicar, si fuera suficientemente masivo, la existencia, de este disco de escombros, de, de, había dado lugar a la formación de otros planetas, pero si hay un objeto aquí masivo, pues, puede, puede, puede acabar inviando. Hay otros discos de escombros, en alguno con forma de ojo, o con, o con forma como de, de, de ragura, aunque este no es, el mejor ejemplo, son discos que a lo mejor están, mejor iluminados o mas, eh, mas iluminados, mas calentados por un lado que por el otro, entonces, realmente hay, eh, todo tipo de, de ejemplos, si están, digamos, cada vez, teniendo imágenes de, de mas objetos de ellos, si ya se tienen, eh, del orden de, treinta, cuarenta, imágenes de este equipo, de discos, ya sea con, con almas, no, de mas jóvenes, o, discos de escondos. Y luego, al final, esto da lugar a los planetas. Como digo, falta como, ese especie de anexo intermedio. Aquí veis el ejemplo de, de esta estrella, Hr8799, con el que, pues aquí se, se, se apantalla la estrella central, los planetas son como un millón de veces más débiles. Este objeto es interesante también porque, bastante más lejos de este planeta, manejado como ve, hay un, un disco de escombros bastante masivo, eh, pero mucho más lejos. Así que, este objeto tiene un, un disco de escombros muy lejos, y en el interior tiene cuatro planetas, que se hayan descubierto hasta ahora. Eh, así que, bueno, se, se detectan los planetas, por un lado, y se detectan los discos de donde se forman los planetas. Pero, eh, quizás, pues por falta de resolución, o de sensibilidad, o de que aún no, no hemos encontrado, pues el, el objeto exacto que esté en esa transición, pues, aún no se han detectado, eh, planetas formándose, en las fases de formación, dentro de un disco, que se, en el planeta. Eh, ahora voy a, voy a, voy a empezar a una, una segunda fase, digamos, de la presentación, que es, un poco explicar, los planetas que se han detectado, y, eh, cómo se han detectado. Eh, la, la manera más sencilla, o más, eh, eh, a primera vista, de detectar los planetas, también lo más difícil, sería por el movimiento, que, que hace la estrella, debido a que, la presencia de los planetas influye, imperalizatoriamente, y la estrella, pues, no está en el centro de masas, sino que, se mueve alrededor de ese centro de masas. Aquí veis, pues, la trayectoria que sigue el Sol, como consecuencia de los planetas del Sol, más solar, una trayectoria muy rara, está, a círculos principales, es debido a, a Júpiter, es el más amplio, y tiene un periodo de 11 años, pero luego el resto de planetas, añaden, círculos superpuestos de, de menor amplitud, porque tienen masas menores, y distancias también, a lo mejor menores, en muchos casos, y, periodos también, muy distintos, que se van superponiendo, entonces aquí, el Sol está a esta, como podéis imaginar, alrededor de los años, el Sol va haciendo, una curva, pues, muy rara, alrededor del centro de masas. Entonces, esto es lo que ahora, se está haciendo con Gaia, que es un, un telescopio que está en el espacio, viendo, las posiciones precisas, muchísimas estrellas, haciendo un mapa, prácticamente, de, muchos millones de objetos, a la Vía Láctea, y, eh, la, la gran aportación, que va a tener este, este, telescopio espacial, es que puede detectar, bastante claro, las estimaciones, pero, incluso, del orden de decenas, de miles de planetas, ahora, se conocen tres mil, pues, Gaia, por sí solo, podría detectar, el orden de vinte mil más. Eh, y la aportación, o la importancia de esto es, ahora vamos a, voy a enseñar, cómo se han detectado, los tres mil planetas, que se conocen hasta ahora, que, eh, es que, eh, básicamente, se detectan, muchos planetas gigantes, situados cerca de la estrella, y no se, tiene una muestra, demasiado homogénea, sino, más bien, enselgada, de, de la población, de la fauna, de planetas, ¿no? Entonces, claro, estadísticamente, no, no puedes hacer un estudio muy serio, cuando, las técnicas, eh, instrumentales, eh, te, deselgan hacia detectar, un tipo de planeta, muy masivo, y situado cerca de la estrella, que hace años, pues, ni siquiera se planteara su existencia, y con Gaia, pues, va a ayudar mucho, a que esa muestra, sea menos enselgada. los planetas se han detectado, por dos métodos, inicialmente, por el método de la velocidad radial, que es como se detectó, el primer planeta, en el humo Pegasi, que es el objeto de aquí, del 95, y luego, pues, este método de la velocidad radial, básicamente, por medidas de, espectrales, las líneas del espectro de la estrella, de como se desplazan, según, la estrella, se acerque, o se aleje de nosotros, en ese movimiento, relativo que tiene la estrella, que no se puede, no se resolvería, pero con las líneas espectrales, sí. Pues, con ese método, se puede detectar planetas, pero no es muy eficiente, porque es, observacionalmente, costoso hacerlo. Y la fotometría, es mucho más sencilla, medir el brillo de las estrellas, se puede hacer, con miles de estrellas, cada noche, en campos con telescopios, obviamente, sensibles, y con campo amplio, y esto, aunque, aunque es un método, eh, más exigente, en el sentido de que, ambos métodos, requieren que, que el planeta gire, prácticamente, en la línea visual, en el plano de la órbita, como nosotros, Gaia, pues, es sensible a planetas, o a sistemas, con cualquier orientación, entonces, las posibilidades de descubrir planetas, se multiplican, pero aquí, estos dos métodos, el planeta, tiene que estar, prácticamente, alineado, con la estrella, en nuestra línea visual, y la fotometría, es aún más sensible, porque tiene que transitar, el planeta, por delante, de la estrella, pero, como se puede aplicar, a miles, y miles de estrellas, pues, al final, se acaban encontrando, más, más planetas, por este método. Y luego, además, la combinación, de estos dos métodos, pues, permite deducir, de una forma muy básica, como es el planeta. Con la velocidad radial, se puede deducir, de esta curva, con algunas características, de la órbita, pero, sobre todo, lo más importante, la masa de la estrella, de la planeta, y, con estas medidas, de cómo, cómo varía, de cómo ingresa, y cómo sale, del eclipse, el planeta, se puede, se puede deducir, el radio, que tiene la, el planeta. Con el radio, y la masa, se puede, por lo menos, deducir, si el planeta, un gigante, tipo Júpiter, o un planeta, tipo la Tierra. Claro, los planetas gigantes, del tipo de Júpiter, situados, muy cerca de la estrella, pues, producen un eclipse, mucho mayor, una profundidad, aquí, mucho mayor, que es, mucho más fácil, de detectar, y esos son los planetas, que más se han experimentado, al principio. Y tenemos un gráfico, de esos, dos mil y mil y pico planetas, o tres mil planetas, más o menos, con los métodos, principalmente, de velocidad radial, y de tránsito. Con la velocidad radial, se detectan, principalmente, planetas masivos, situados lejos de la estrella, porque el tiro por habitacional, es mayor, y la estrella, se mueve más, digamos. Como antes, veíamos, que también, hace el círculo, más amplio. Mientras que, con la fotometría, pues, se detectan, principalmente, planetas grandes, masivos, pero situados, muy cerca de la estrella, que pinzan la estrella, significativamente, en brillo. Entonces, tenemos, pero realmente, no, no es una muestra, muy homogénea, porque aquí, en medio, pues, está bastante vacía. Entonces, Gaia, va a ayudar mucho a, no solo a llenar esta zona vacía, sino también, a, básicamente, si, si nos encontramos, con que aquí hay un puñado de objetos, y las decenas de miles, tienen que estar por aquí, que es un poco lo que sería la analogía con el sistema solar, pues, básicamente, concluiríamos que estadísticamente estos objetos, estos, cúpiter caliente, que se llaman, pues son estadísticamente raros, que existen, y entonces, pues, hay teorías que lo explican, de migraciones planetarias, y cosas así, pero, que no son, estadísticamente, no son, no son, realmente significativas, sino, que son, objetos peculiares, por así decir, pero realmente, ahora mismo, no se sabe si son objetos peculiares, pues, son como un error, también, mejor, resulta que estos son, pero aquí, veis, la masa de los planetas, en función de la masa de la estrella, aquí, podemos ver, que en las estrellas, relativamente masivas, tres, cuatro veces la masa del Sol, los planetas, que se descubren, tienden a ser, planetas, eh, también muy masivos, mientras que en estrellas, tipo el Sol, pues, hay, un poco de todo, eh, y en las estrellas, menos masivas, pues, también hay un poco de todo, aunque, tiende a concentrarse, un poco más, aquí, en la, la, lo que es la nube, digamos, de puntos, en los, en los planetas, de, también, hay un problema, y es que, tenemos, un problema de sesgo, observacional, también, es decir, detectar, en este, planetas, en estas estrellas, relativamente masivas, también están mas lejanas, son mas difíciles de observar, entonces, realmente, esta, esta linea de aquí, puede ser un sesgo, un poquito de sesgo observacional, esta curva, eh, pero bueno, como digo, ese gráfico ha cambiado, probablemente bastante. Y bueno, de, a nivel, eh, también un poco de, de notas, un poco a, al margen, eh, el tema de, de los discos, y de la fotometría, también hay muchos aficionados, que, que pueden aportar, lo que es, observaciones, con los instrumentos, en las curvas de luz, hay aficionados que hacen curvas, de, de su planetas, y que, contribuyen, pues a, a intentar descubrir, por lo menos, si hay objetos, o a, digamos, a monitorizar objetos, a lo largo del tiempo, de estas estrellas, por si hay objetos, más cercanos, que produzcan, una, un tránsito, con mucha menos frecuencia, con mucha menos frecuencia, no solo eso, sino que incluso, se llegan a detectar, hay aficionados, que han llegado a detectar, los discos circunestrales, este es el disco de, Beta Victories, y, con unos evacenes de, de, un año 83, y esto es, una imagen también, de un tránsito desde tierra allá, con un telescopio de 4 metros, en Chile, y esta imagen que muestro aquí, es de, Robert Olsen, de 2011, con un telescopio de 25 centímetros, eh, se las apañó, para, en lugar de, eclipsar la estrella, pues, bueno, eclipsarla, utilizando una estrella de similar, eh, tipo espectral, y restándole a pelo el flujo, escalando el, tiempo de, de exposición, y, plantándola ahí en medio, lo restó, y le salió el mismo. Con un telescopio de 25 centímetros, y una cámara, por esto, ahora que tiene muchos adicionados, estos años, los milagros. Así que, eh, esto, hace 20 años, era impensable, ¿no? Y, y básicamente, un problema, cuando se detectan muchos planetas, los planetas, es que, con los telescopios de varios metros, es impensable también estar monitorizando, eh, miles y miles de objetos. Entonces, básicamente, se hacen baterías de telescopios tipo aficionado, hay muchas baterías, que, han detectado planetas, el más famoso, del Tavis 1, ¿no? Que, eh, habéis oído hablar hace unos meses, ya se había detectado tres planetas alrededor de él, pero, saltó, como noticia, porque, de repente, se detectaron otros cuatro. Y este, este planeta, bueno aquí, muestra algunas imágenes, de este sistema planetario, también por la técnica de la fotometría, de los tránsitos, eh, es un sistema, o, es una estrella, propiamente dicha, pero, es una estrella enana, de tipo M, unas 80 veces una masa de Júpiter. Es un sistema, un poco intermedio, entre una estrella como en la nuestra, y Júpiter y sus satélites, ¿no? La, la distancia a la que están, los planetas de, de Trapis 1, es, comparable, en los interiores, a los satélites de Galileanos, y, eh, es, sorprendente, relativamente, aunque, ya, por supuesto, hay teorías, y, eh, que, empiezan a explicarlo, o, entender a explicarlo, porque se han detectado, siete, siete objetos rocosos, con masas parecidas a las de la Tierra, y, además, con una, presencia, muy importante de, de algo. Y ahora, voy a explicar un poco esto. Aquí veis, en este gráfico, no sé si, me ha prestado demasiado pequeño para verlo, aquí se veis, en esta curva más oscura, se ven los planetas del sistema solar, como Venus y la Tierra, 25% de hierro, 75% de parmesio, como la, la proporción que hay, en el núcleo de los planetas. Los puntos que veis, aquí alrededor, es, eh, el sistema de Trapis 1, son puntos que son, un poco tentativos, que resulta difícil, plantarlos exactamente, pero, eh, son bastante, algunos de ellos, son muy parecidos, a los planetas del sistema solar, aquí y aquí, y estos dos de aquí. Otros, se alejan un poco hacia arriba, lo que significa, que son planetas, eh, con una mayor abundancia de agua, de la que tiene la Tierra. Eh, y, realmente, pueden tener una abundancia de agua, si estos puntos, se confirmara que están ahí, pues, muchas veces, eh, en la Tierra, en la Tierra, un poco, eh, si pensáis un poco, en lo que, también se, se descubre, o se detecta, en los satélites de la Túpida, y que también, eh, se cree que hay un océano, debajo de, eh, de Europa, ¿no? más agua que la cae en la Tierra, pues, eh, ya empiezan a haber teorías, que, que, que los objetos, eh, o las estrellas, o de tipo, digamos, más, eh, más abundantes, además, en números, son más abundantes, menores la masa, más abundantes son las estrellas, las estrellas más abundantes que hay, son las enanas M, y, los objetos donde, presumiblemente, se encontrarían, los planetas, más parecidos a la Tierra, son también, estos objetos de tipo, en el aire. Eh, y también, además, con mayor abundancia de agua. Esto, son teorías, y, básicamente, yo, además, tampoco es, el tema que más domina, precisamente, pero, básicamente, la idea es, que, este proceso de acreción, en los discos, cuanto mayor es la masa, de, de la estrella, pues, este proceso es, más violento, más, también, más rápido, la fotovaporación, de, de la estrella central, para subir, y, afectar al disco, a mayor medida, y la idea es, que, por lo menos, por lo que ya entendido, que, en las estrellas, más pequeñas, en las enanas, este proceso, es más lento, más, más suave, relativamente, entre comillas, ahora, voy a contradecir, un poco la idea, pero, a, a, a larga escala de tiempo, es más homogéneo, más suave, y, estos son condiciones, más favorables, para que se formen planetas, del tipo de la, de la tierra, y, si esto fuera verdad, en planetas, en estrellas más masivas, habría, planetas gigantes, pero, difícilmente habría, planetas, como la tierra, pero, pero, es una, es una, y la idea es, que también, esa agresión de volátiles, en la fase final, de, de dispersión del disco, de, de que el disco se va haciendo más transparente, es más, efectiva, y, digamos, hay una mayor incorporación, de gas, del disco, más eficiente hacia los planetas, mientras que, en las estrellas más masivas, del sol y más masivas, pues, la mayor parte del disco, se, se va disfresando, digamos, entonces, si acaso, pueden quedar, planetas gigantes, pero, en las regiones exteriores, y, posiblemente, planetas, que no se han formado en el disco, sino que se han formado, por otro método, por otro proceso, que sería, inestabilidad gravitatoria, en fases iniciales, eh, unas fases más limitivas, del disco, de una estela. Pero, como digo, estos son, teorías, que empiezan a surgir, y que, no están muy claras, pero si una, hace falta observar muchos más objetos, ¿no?, todo, pero, si esto fuera cierto, digamos, el prototipo de, 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 de planeta, parecido a la Tierra, con mucha agua, pues, sería en torno a, estrellas del tipo de ángel. Bueno, tiene que salir algo, no sé, no, yo como, como trizorín, nunca tengo este problema. Yo no. A ver si se puede. A la X. A la X, arriba. A la X, arriba a la derecha. arriba a la derecha. Ahí. Vale. Pues, básicamente, hay misiones y proyectos futuros para, para, lógicamente, seguir avanzando en todo esto. El, el, el escopio, test, es, el, básicamente, la idea, precisamente, con test, antes de que se descubriera el sistema de Trápis, es, centrarse, precisamente, en estas estrellas, enanas, eh, eh, planetas que puede haber, de tipo, como la Tierra, en, cercanos a, las estrellas enanas, que, básicamente, al estar suficientemente calientes, estarían en la zona de la que se llama la habitabilidad. Bueno, es decir, podrían tener agua líquida. Entonces, este es el objetivo del test, eh, Keops, es otro telescopio, que se va a centrar en estrellas más brillantes, Plato, ya es un telescopio, singular, pero ya para, añadir un micro típico. Y luego, el telescopio espacial James Webb, eh, este se va a lanzar creo que al final de este año, y este año que viene, pues, es un telescopio infrarrojo, el sucesor del Hubble. Y, eh, es el primer telescopio que quizá, podría empezar a, a, a decir algo, acerca de las atmósferas, de, planetas, eh, en torno a estas estrellas, de, enanas, que puedan tener una atmósfera, si tienen agua, pues, pues, que son medio ambiente tendrán, eh, una atmósfera densa, en algunos casos. Y este telescopio, el James Webb, quizá tenga suficiente sensibilidad, para, eh, en objetos descubiertos, con el, con el test, o con el propio Travis 1, que ya se conoce, y un ES 581, también hay otros ejemplos, por ejemplo, pues, intentar, cuando el planeta transita, por delante de la, de la estrella, básicamente, en la luz de la, de la estrella, eh, básicamente, cuando no hay nada en transición, pues, podemos ver el espectro de la estrella, cuando el planeta transita, pues, la luz, en la línea visual, atraviesa la atmósfera del planeta, y si está suficientemente cerca, y el telescopio, suficientemente sensible, eh, la atmósfera del planeta, puede absorber, parte de ciertas amplitudes de onda, de ciertas moléculas, por lo tanto, también, pues, que la frecuencia, no es transición electrónica, o, o de moléculas, pues, en cierta, en cierta frecuencia, pues, se puede detectar, o se puede deducir la existencia de, de CO, o de agua, en esa, en esa, perdón, en esa atmósfera, de esa, de ese planeta, de ese planeta, eso ya se ha hecho, bueno, en algunos, planetas, que son, muy grandes, muy calientes, y en algunos, se ha encontrado, pues, algo, que os ha detectado, pero, la idea es, que con el JetWeb, quizá, sea posible, en objetos como TRAPPIS-1, u otros que descubra, pues, hacer eso, en planetas parecidos a la Terra. Y, aunque eso no, no fuera posible con el JetWeb, si será posible, presumiblemente, con los telescopios de siguiente generación, discos ópticos, de 30 metros, y 40 metros, como un centimítero, un centimítero, porque, existía, o, bueno, aún no sería imposible, pero es muy probable, que se instale, en la isla de la Palma, porque tenemos ahora, que hay problemas para, para que se pueda instalar. Y entonces, bueno, ya para terminar, no sé si me ha ido mucho tiempo, aquí pongo unas conclusiones generales, si queréis poder leer, pero quizá lo más relevante, es la escena de aquí, que, un poco para, para resumir la charla, ya se, se pueden detectar, directamente, discos, estelares, tanto en el infrarrojo, como en, en un periodo de ondas milimétricas, con ULT, o con, con, con ALMA, pero, dentro de esos discos, no se detectan, planetas formados, eh, y luego, pues en otros discos, ya se detectan, los planetas ya formados, luego se detectan, directamente, con el que, como ponía antes, el planeta ya, o los planetas ya, directamente, hace falta ligar a los procesos, y eso se hace, pues observando muchos objetos, y, y tratando de relacionarlos, también está el problema, de que, cada disco, eh, es distinto entre sí, y eso tiene que ver mucho, con que, con cada instrumento, pues, ves una parte del disco, un más caliente, un menos caliente, entonces, en algunos se ve en estructura en espiral, en otros, anillos, entonces, básicamente, hace falta observar muchos más objetos, para poder comprender que está pasando, y cuándo, y cómo se forman los planetas. Y luego hace falta también, ya, un nivel, digamos, más, más general, de lo que son los planetas, un sesgo, un censo no sesgado, de las propiedades, no solo de la detección de planetas, sino de las propiedades, como son sus órbitas, sus masas, etcétera, para, eh, para poder comprender, de una forma un poco más indirecta, ¿no?, si son muy frecuentes, esas migraciones planetarias, que se cree que son la explicación, para eso, con cúpida, o si son objetos que son un poco a la excepción, o, eh, básicamente, a base de saber, eh, dónde se forman la mayoría de los planetas, se puede deducir, eh, cuáles son las condiciones, en el dispositivo en este lado, o de qué manera se forman. Y bueno, pues todo ello, ahora es un momento muy interesante, porque, eh, con ALMA, no se llegan a detectar esos planetas, como digo, pero, o por lo menos aún no, eh, pero en un futuro próximo, es probable que sí se pueda hacer, eh, bueno, sobre todo, con un extraterrestre de 30 metros, pues, pues, no se van a desenmodar, en un futuro, entonces, es un, un momento, digamos, como muy emocionante de, todo este proceso, porque nunca, hasta, hasta mi tesis, digamos, se hacían esos estudios, con, con esos puntitos, en la distribución espiritual de energía, y derivabas, pues, como, como son los discos, si tienen cierta geometría, cierta masa, o, tal, pero ahora, realmente, se pueden ver directamente. Entonces, aún no se ven los planetas formándose, pero, eh, pues, quizás, falta un poco para lograrlo. Y, bueno, pues, nada, muchas gracias por asistir, y, si a uno le interesa el PDF de la presentación, incluso con notas, con buena parte de lo que he explicado de palabra, pues, aquí está la, la dirección. Y luego, pues, esta charla, la motivación, o el origen de esta charla, es un artículo de divulgación, para, una publicación, en, 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 aquí, en esta dirección, tenéis el PDF, para que no tengáis que comprar, el anuario. Eh, básicamente, cada año se liberan los artículos de divulgación, en esta dirección de aquí, de, eh, los años anteriores, pero no del último. Pues aquí os he puesto el, el artículo de divulgación, mío, que fue un poco el, eh, está todo más explicado, más extensamente explicado, antes de que se descubriera el tapis uno, así que no se menciona, pero, eh, básicamente, está todo un poco más extensamente explicado, digamos, con un estilo más divulgativo, y aquí el PDF de la presentación. Finalmente. Gracias. 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 Aplausos. Pregunta, eh, un un criterio un criterio observacional no porque nos han detectado formándose eso es lo curioso que el hecho de que se detecten parísticas que están totalmente formados estadísticamente no tienen que ver básicamente el resumen de la charla es aunque parece mentira como una de las ideas es todavía no está totalmente claro y confirmado como se forman porque aún no se han detectado formándose en ciencia hay que ser precavidos porque luego dices una cosa y se encuentra algo que básicamente le da algo que a la tortura entonces, básicamente aún como no se han detectado formándose pues aún no hay hay teorías, pero ninguna está totalmente confirmada de cómo se forman la idea básicamente es que en el paso inicial, en el disco igual que en la nube digamos de la que se forma la protostrella hay perturbaciones en la distribución del gas que se pueden estudiar en cosas demás o en CO y otras moléculas que dan su coeficiente dinámica de diferentes moléculas y eso pues estudiar cómo se mueve el gas y eso da lugar a perturbaciones que da lugar a núcleos que son autogravidantes que se llaman y al general pueden tocarse para la gravedad que forman las tres pues en el disco la idea es que se pueden formar vórtices o estructuras pequeñas porque hay, pues en realidad se están moviendo de saber cómo hay modelos pero básicamente hay modelos que hay que ser eminencias para entenderlos matemáticamente entonces básicamente la idea es que el disco en la fase inicial es muy dinámica la idea es que se están moviendo hay interacciones de sol de polvo que en el interior porque en las estrellas están perdiendo pero también con las culturaciones normalmente nada de unas estrellas de tipo enanaem pues la idea es que la culturación pues puede modificar el lugar donde el agua está en estado vacioso y eso puede hacer que haya un amplio rango de distancias donde se puedan acretar los centros que hay en el aire de agua fuera de eso que se me olvidó mencionar la idea es que el disco hay una fase inicial donde es dinámico y se cree que esos vórtices acaban siendo también autogravidantes que han sido autogravidos a planetas y creciendo muy rápidamente elaborando toda la región que hay alrededor y creciendo su propia agua pero como no se ha claudado quizá no sucede tan rápido que es un poco la teoría porque si sucediera muy despacio esos núcleos acabarían creciendo hacia la estrella quizá sucede demasiado rápido y es muy difícil de pillar a un disco haciendo eso o en el caso de los planetas gigantes quizá se formen yo se cree que los planetas gigantes se formen por otro mecanismo el propio proceso de formación de la protostrella el material cuando va cayendo va fragmentándose en las estrellas muy masivas típicamente da lugar a binarias y estrellas múltiples pero quizá en los objetos de menudo más han de lugar a 60 gigantes y el sistema tampoco está nada claro porque también las auditas no tendrían que ser inseriamente necesitas pero básicamente hasta que no se detenga hay teorías y hay digamos razones para decir que sí y otras que no entonces hay que esperar a que se detenga y en cualquier caso es posible que se haya en la fase inicial luego en la creación de materiales volátiles o un objeto de varias más estrellas que se convierte en un gigante de gas tampoco puede llegar a obtener un gigante por lo mejor ya se formó algo vamos a ver dos preguntas bueno la primera lo de Gaia tengo entendido que solo puede detectar planetas gigantes que solo va a poder detectar planetas gigantes bueno principalmente sí son más fáciles de detectar sí, sí no, pero vamos que como son los movimientos de las estrellas los que detectan pues son los grandes los que las mueren eso es lo que tengo entendido de una de un compañero pero bueno gigantes lo que uno entienda con gigantes es como de claro si la estrella está suficientemente cerca pues el movimiento va a ser muy corto entonces claro también si el planeta está suficientemente cerca aunque no sea tan masivo el movimiento va a ser un periodo muy corto pero a lo mejor también se puede llegar a detectar es de cara al gráfico que pusiste ahí de que podía rellenar rellenar pero pareciera que los de tipo tierra no los va a detectar si estamos hablando de estrellas muy cercanas no lo he leído con ese detalle seguramente si lo haya leído se lo habrá pero si hay objetos si hay estrellas subiendo en la cercana pues a lo mejor si las cercanas ya las vemos con otros medios y luego la otra es nuestra que básicamente aunque tuvieran planetas antes no se podían detectar porque la velocidad radial y otros métodos no son sensibles si el planeta orbita en otra órbita no se ve en el plano visual entonces te puedes encontrar con estrellas brillantes cercanas piensas pues no tiene ningún planeta pero resulta que a lo mejor tiene un sistema planetario fantástico y lo otro es más que nada un comentario respecto por ejemplo a Trapids tiene una masa la estrella tiene una masa que casi es un penana marrón o sea tiene un 10% de la masa del sol más o menos entonces todas esas estrellas han tenido muy mala prensa de cara que puedan ser habitables los planetas es decir se están detectando muchos planetas pero en estrellas que en teoría no son habitables por lo inestables por la radiación que emiten porque bloquean el giro del planeta no sé si tú tienes opinión sobre esto porque no está en tu campo pero no está en mi campo pero yo lo que he leído es como todo si la atmósfera tiene ozono y protege la radiación como antes pintaba ese gráfico de que el ozono pues la mucha de la tierra bloquea las minas pues si en ese planeta hipotético hubiera mucho ozono pues sería habitable podría ser habitable a lo mejor el más cercano no aún así no pero Tafís tiene 7 y los que están en la zona habitable pues no somos los más interiores sino la zona habitable es sinónimo de zona con agua de zona con agua pero bueno es relativo porque luego por las resonancias y por todas las interacciones que hay probablemente en la zona habitable se puede extender bastante más claro claro vamos a ver de acuerdo con la teoría de formación de tradicionales planetas y transogares cuando el disco que está habitando la estrella a medida que está más cerca de la estrella es más denso pero es más caliente luego se supone que próximo a la estrella se van a formar planetas que van a llamarle muy masivos pero sin embargo gaseosos mientras que mientras más lejos de la estrella va a estar menos temperaturas y se van a formar los planetas rocosos sin embargo eso es lo que parece y eso parece que es así porque lo que estamos viendo son los júbites del caliente que están muy cerca de las estrellas la explicación para esos planetas es que ha habido migraciones ahí exacto lo que iba a preguntarte yo si queremos no ser nosotros demasiado distinto a los demás nuestros planetas gaseosos están fuera están lejos eso quiere decir que ha habido un movimiento migrador que no sé si se están viendo en los demás cada sistema es un mundo básicamente por eso es el problema de las observaciones de que hace falta observar muchos más objetos y por eso es que hay más importante aquí estamos lidiando con el problema y es que en el sistema solar las migraciones se creen que son muy ligeras mientras que en otros casos no tiene por qué ser así cuando el disco círculo estelar en esa fase final en que por aquí ya me meto en un terreno en el que no dormía pero básicamente hay varias maneras de explicar que un planeta gigante pueda acabar casi cayendo contra la estrella incluso cayendo y en algunos casos no cae pero cae en una órbita de tal manera que acaba siendo expulsado y se convierte en un planeta gigante que está por ahí en el vacío aislado y se han detectado planetas así ¿O puede intervenir de otro planeta más? No, o sea básicamente al final al final de la evolución ocurre una cosa puede ocurrir una cosa que es que el disco pueda dispersarse en una serie de tiempo breve eso sobre todo ocurriría en estrellas ya de dos tres veces la masa del Sol en una escala de tiempo breve inicialmente el material digamos o sea lo que es el disco y la componente que hay dentro del disco el planeta en cierto modo va como arrastrado por el disco y va orbitando a una cierta velocidad angular cuando el disco se dispersa hay dos opciones o bien el planeta ha conseguido ganar suficiente masa para ganar aumento angular de la evolución y si está en una órbita estable o bien lo que puede pasar puede pasar de todo pero una de las cosas que puede pasar es que como el planeta orbita a una velocidad angular de no ser pequeña pues acaba cayendo porque el disco pierde masa rápidamente entonces el planeta acaba migrando hacia el interior luego esto es más complicado porque porque el disco es decir en las migraciones hay varios mecanismos adicionales que explicarían las migraciones no solo hacia el interior también hacia el exterior dependiendo de que haya más masa fuera que dentro el disco normalmente la masa está principalmente dentro de la región o sea si tú tienes un planeta gigante y la estrella normalmente el planeta está fuera el planeta gigante está fuera y el disco está dentro la mayor parte de la masa entonces el planeta tiende a migrar hacia el interior pero eso no tiene por qué ser siempre así pero es lo que sucedería en la mayoría de los casos entonces si el disco pierde masa rápidamente o luego otros mecanismos que ya no se mican porque son más complicados de explicar pues por la interacción de efectos de marea que hay entre el material del interior que es más caliente y más denso frente al del exterior que es menos denso entonces el planeta tiende a verse como hacia arrastrado hacia el interior del disco y tiende a migrar hacia el interior pero la migración no tiene por qué ser siempre hacia el interior y hay varios mecanismos de migración y como no se ha observado y no sé si se observará alguna vez pero son teorías que están más o menos bien sustentadas por modelos numéricos etcétera pero no se ha observado entonces digamos que aquí entramos en el terreno un poco de que en cierto modo hay dos clases de astrónomos los observacionales y los que hacen mucha teoría entonces los que somos más observacionales pues a veces un poco dudamos de las teorías porque también es que no las entendemos en suficiente detalle entonces las leemos y más o menos las entendemos pero no con suficiente detalle como para estar seguros y poder decir pues yo creo que eso es verdad prefiero no decirlo cuando los observamos entre ellas ¿se llevan 20 años viendo la bestia? sí cuando me jubile pues a un poco si te queda mucho tiempo bueno pues una pregunta más porque ahí tenemos que ir terminando en el que nos has puesto antes de la fase de Taui hay una cantidad de masa del disco bueno si quieres no sé si llegaré a hay una gran cantidad de masa digamos está diluviando sobre el planeta ¿cómo encaja ahí el viento sonar? el viento sonar iría en sentido contrario estaría saliendo de la estrella no bueno en esta fase aún no hay porque estrella ni siquiera no pero en la fase de Taui sí en la fase de Taui claro en la fase de Taui pero no solo es el viento es estos grupos bipolares tienden el viento básicamente tiende a dispersar más el disco y aquí ya bueno tiende a dispersar desde un cierto radio hacia el exterior pero bueno no me voy a meter ahí con eso pero básicamente si te refieres a la envoltura son los flujos bipolares los que con más eficacia lo que se oye me refería a lo que estabais hablando antes de los planetas cercanos a la fotoestrella que han perdido sus atmósferas que generalmente se supone que ha sido barrida por el viento solar sí entonces ese viento solar es que ocurre en la fase del Tauri no, no el viento solar ocurre en toda la vida bueno sí pero quiero decir que por lo menos es lo que yo he leído es importante en la fase del Tauri para barrer esa atmósfera por ejemplo en planetas como los más cercanos a la fotoestrella entonces la pregunta a mí es que como encaja ese viento solar que está saliendo con el diluvio de materia que está cayendo no bueno aquí ya no hay tanto diluvio en primer lugar la emboltura tienda destruirse en cierto modo la emboltura lo que ocurre es que la emboltura proporciona o sea el material cae a través del disco el viento pues para todas direcciones también a lo largo del disco y sí básicamente el viento de la estrella tiende como a presionar hacia afuera hacia el disco y por eso hay un cierto radio inicial del disco que varía según el objeto y es donde básicamente el disco empieza y es donde la característica que ponía de la distribución especial de energía pues era el primer agombamiento el material más cercano más caliente en esta zona del tiempo y sí el viento tiende a empujar pero no tiende a empujar hasta el punto de o sea con el tiempo sí que va destruyendo el disco progresivamente pero también el disco es perder en masa se va haciendo cada vez más débil desde la gravitación y tiende a ser más fácil de destruir pero sí el viento estelar va empujando el disco entonces destruir quiere decir dispersar bueno el argoz se llama fotodissociación básicamente tiende a básicamente tiende a arrastrar el gas principalmente en las partículas las tijeras el gas y el polvo los granos de polvo muy pequeños esto es algo tampoco explicable o sea en la evolución del disco cuando se despeda aquí en esta fase que el disco es clero porque aquí aparezca plano pues la estrella ilumina esa capa que hace así hacia fuera de la estrella y a través de esa capa digamos ese viento va como erosionando el disco y lo va como empujando a los granos de polvo más pequeños y el gas pero a través del plano medio es por donde el disco va digamos moviendo el material hay un material que se mueve hacia el interior y al mismo tiempo va como expulsándose por así decirlo los flujos bipolares y siendo arrastrado por la radiación en el viento de la estrella y la capa superficial lo mejor va en el espiral los dos que nos el viento estelar y el material que va a crecer en algunos discos en algunos discos se ve esa estructura por lo menos en la capa superficial pero en el plano medio creo que aún no se ha visto ninguno creo también se ve el polvo más río que está más fuera entonces a lo mejor eso se ocurre en la frente ¿podríamos pensar que la nube de oro es el resultado de la expansión del disco en su lado? ¿de la expansión del disco? puede ser o sea si te refieres a si la nube de oro es el residuo de la envoltura que queda o el material que es expulsado por el viento de la estrella una de las dos cosas pues no sabría decirlo pero en principio este viento lo que expulsa es transformado por un plano sí dentro de la envoltura sí yo diría que bueno primero habría que ver la composición de esos objetos de la nube de oro que están en este viento pero pero lógicamente parte de de este material que se ha expulsado acabará acabará en esos objetos en su lugar en su lugar y cada parte volverá a caer y no sé si eso se puede hacer pero en los fomentas que caen desde la nube de oro hacia adentro pues cuando llegan a la estrella al sol y se liberan pues creo que sí que lo es especial o sea si estuvieran los pH o sea pues sí que se ha afectado que no es mi campo el tema de los fomentas pero creo que sí no es un desecho lo que no sé es qué conclusiones han sacado de ahí eso no te lo puedo decir pero creo que sí que se ha hecho así que sí tenemos que terminar ya lo siento pero ya nos pasamos así que muchas gracias aplausos aplausos gracias vamos a tomar una callita una callita rápida gracias 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 gracias